El Bosque de Chapultepec cuenta con museos, fuentes, áreas verdes y una variada oferta recreativa, deportiva y cultural para todos los gustos. Para que lo disfrutes, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México rehabilitó en la primera y segunda sección gimnasios al aire libre, juegos infantiles y un skate park y organiza actividades como lancha cinema, picnic y domingo verde. El Bosque de Chapultepec es un valioso espacio de convivencia. Ven, disfrútalo y cuídalo. Gracias.